En redes sociales se ha hecho viral el caso de Lady Cucaracha, quien es una mujer que colocó uno de estos repugnantes insectos en un platillo para no pagar la cuenta en un restaurante en Guadalajara, Jalisco. Lo habitual es que cuando se presentan este tipo de casos son los comensales o clientes quienes mediante redes sociales muestran su molestia y exhiben la falta de higiene a algún establecimiento. Sin embargo, en esta historia ocurrió totalmente lo opuesto. Afortunadamente había cámaras y la cacharon. Fue en el restaurante llamado Puerto Chale que ofreció comida del mar, ofrece comida del mar a las brasas y está ubicado en Circunvalación Doctor 250 en Guadalajara, Jalisco, el que se utilizó sus cuentas en las diferentes redes sociales para exhibir el modus operandi de una mujer quien luego de degustar varios platillos junto a otras personas, incluida una mujer de la tercera edad, una adolescente y hasta un bebé armó un escándalo porque supuestamente había una cucaracha en su comida. Sin embargo, extrañados porque en su establecimiento no hay este tipo de insectos, los encargados del restaurante Puerto Chale se dieron a la tarea de revisar las cámaras de seguridad encontrando el momento exacto en que la mujer conocida ahora como Lady Cucaracha sacó de un recipiente a dicho animal para colocarlo en un platillo y luego de dar aviso a una mesera armando un tremendísimo escándalo para lograr que no les cobraran nada de lo consumido. Y no solo eso, sino que también pidieron que alimentos para llevar que no se habían comido. No, de quinta con esta mujer. ¿Cuántas veces lo habrá aplicado? La neta que sí. Dicha publicación, además de hacerse viral, también recibió varios comentarios, algunos de ellos de otros establecimientos de Guadalajara, que denunciaron que esta mujer también les hizo lo mismo en otras ocasiones, pero como ellos no tenían cámaras, pues no podían comprobar. Lo mismo hicieron en el dominos de terrazas o platos. Cuidado con estas personas, piden mucho de cenar, inventan cosas en los platillos para no pagar. Ayuden a difundir para que no les pase lo mismo. Esto no es la primera vez que la aplican. Ya me contaron algunos de mis clientes de ellos. Ahí está la mujer. Qué tremendo quemadón se pegó en las redes sociales precisamente para no querer pagar.